Bueno, Carlito, ¿dónde estás trabajando actualmente al margen de estar como papá en el Hogar Nuevo Amanecer? Sabemos que tu actividad profesional como docente incluía viajes o estar en otras escuelas. ¿Actualmente cómo es? Bueno, en mi función como docente, yo estoy como director departamental de escuelas en el departamento Nuevo Ya. Todas las mañanas estoy ahí. Y a lo que vos te referís en cuanto a los viajes, yo soy el vicepresidente de la Fundación de Educación Emocional Argentina. ¿Qué eso implica? Sí que nosotros estemos capacitando para que se promulgue la ley de educación emocional en todas las provincias de la Argentina. Se ha logrado en dos, en misiones y en corrientes. Nosotros acá hemos participado en las comisiones de educación del Senado de la provincia y nos hemos entrevistado con el vicegobernador quienes nos han prometido tratar la ley este año. Así que bueno, estamos muy ilusionados con que eso ocurra. Y mientras tanto, sí, nosotros capacitamos sobre educación emocional en toda la provincia y bueno, y donde nos convocan, ¿no es cierto?, en todas partes del país o Perú. Bueno, ahora en abril viajamos a Chile para recibir también a Vizquerra, que es uno de los internacionalmente reconocidos que hablan de educación emocional junto con Pilar Sordo y Lucas Malaise, en un congreso que se va a llevar a cabo en Santiago de Chile, en abril. Y así, bueno, después dentro de la provincia también hay instancias de capacitación. A nivel provincial las capacitaciones tienen resolución del Consejo General de Educación, que otorga puntaje a los docentes que concurren. Entonces, aprovechando esa instancia, nosotros acá en Crespo, el 4 de abril hacemos una charla, y la charla se llama Aulas Emocionalmente Felices, y está dirigida a docentes y estudiantes de todas las modalidades, en el cual entonces se hace también a beneficio del hogar. Bueno, ¿quieres recordar cómo hay que hacer para participar, el costo? El costo es de 250 pesos para docentes, 200 para estudiantes. Para comunicarse, se pueden comunicar, inscribirse en el Face del hogar, ahí hay un número de teléfono donde se pueden dirigir por mensaje. Se va a llevar a cabo en el Colegio del Sagrado Corazón, al cual nosotros agradecemos siempre la predisposición de la institución para con nosotros, con el hogar, y bueno, en este caso para brindar esta charla. Así que bueno, estamos muy ilusionados que también vamos a tener muy buena concurrencia. Llevábamos al día de hoy, que faltan dos, tres semanas, como 150 inscriptos. ¡Qué emoción! Sí, 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 la verdad que muy contento, porque fíjate que yo hace como siete años que comenzamos con esto, y al principio medio que era como... ¿Lo dudaste? No, no, no era que dudaba yo de esto. No sabía si se iban en chalas llenas. Sí, 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 y ahora, bueno, tiene una muy buena aceptación, y por supuesto han aparecido muchas más capacitaciones de esto, y bueno, tiene aceptación de los docentes, y bueno, nosotros estamos ilusionados que esto se concrete. Son nuevas formas de encarar la enseñanza-aprendizaje, nosotros decimos que es un nuevo paradigma, un paradigma que no es netamente cognitivo, sino que tiene que ver con lo afectivo, lo emocional. 50% cognitivo, 50% emocional. Esa es la propuesta, digamos. Cuando vos hablas de educación emocional, ¿qué incluye? Nosotros somos seres emocionales, que razonamos al revés de la concepción que se tenía antes, y entonces esto, educación emocional, es enseñar a mejorar las habilidades emocionales que uno posee. Y entonces, cuando uno desde pequeño aprende a manejar sus emociones, a partir de la autoestima y todo esto, después cuando llegan a la adolescencia, llegan fuertes y nutridos emocionalmente. Un chico que desde pequeño aprende a identificar sus emociones, y aprende a qué es lo que lo pone feliz, qué es lo que lo pone triste, va a ir por lo que lo pone feliz y evitar lo que lo pone triste, así simplemente. Y esto es enseñable de una forma sistemática. ¿Por qué? Porque nosotros expresamos nuestras emociones cuando tenemos algún pensamiento o una situación que así las convoca. Pero si no, uno ir identificando qué es lo que nos pasa cuando, antes de determinada situación, esto hace que después vayamos mejorando esa performance. Y bueno, fíjate vos que en este siglo XXI, la mayoría de los miedos están en nuestro pensamiento. Antes el miedo era necesario, ¿por qué? Porque una forma instintiva de huir del peligro. Ahora el peligro lo creamos nosotros mismos. El ingreso de la tecnología también hace de esto, de la amnesia emocional, de que no tengamos contacto directo con el otro, entonces también eso nosotros tratamos de que se prevenga el tema del uso de la tecnología que se ha racionalizado en los pequeños. ¿Por qué? Porque necesitan primero de la afectividad y saber conectarse con el otro y poder identificar. Dice Merier que es un pedagogo que hay que ir por las buenas drogas, que es la lectura, la vida del aire libre, el deporte, la amistad, el compañerismo, la solidaridad, el agradecimiento, todas esas cosas que son naturales. Entonces cuando hablamos de felicidad decimos que bueno, esto también se puede aprender porque lo que incide, el 10% son las circunstancias, lo que inciden en una persona que sea o no feliz. Lo otro es como uno lo maneja esa circunstancia. Entonces hay gente que es recontra resiliente, le pasan cosas impresionantes y vos decís ¿Cómo está contento? Y a otro lo deja el colectivo y se quiere morir. No hay proporción. ¿Por qué? Porque emocionalmente uno está más preparado que el otro. Bueno, realmente son temas que dan para hablarlo en mucho tiempo. En principio, bueno, enriquecernos con todo lo que nos explicás y nos contás y ofrecer esta oportunidad entonces en el colegio. En el Colegio Sagrado Corazón, el 4 de abril a las 18 horas, bueno, esto también lo organiza un instituto de formación docente de Bahía Blanca en conjunto con la Comisión del Hogano Amaneceres para beneficio del hogano, ¿cierto?